¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Elche 0, Barcelona 4, a 15, a 15 está Real Madrid. Partidazo del Barça en Elche, obviamente el Barça muy superior y el Elche pues ha tenido pocas oportunidades con este gran Barça. Han jugado bien hasta Ansu que ha marcado un golazo y Ferran que marcó otro golazo y ojo con Erick García. Me ha gustado muchísimo hoy en la posición de pivote. Cuidado que el Barça puede tener un pivote de garantías para el futuro con Erick. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi aprovechó la victoria del Barça en Elche y ha anunciado al equipo el mayor bombazo en la historia del Barça. Xavi ha dicho textualmente a los jugadores en los vestuarios que la vuelta de Messi para el verano está prácticamente hecha a falta de los últimos flecos de su contrato. Y luego se dirigió a Lewandowski y le dijo prepárate la temporada que viene que vas a ser bota de oro de nuevo. Te vas a hartar de meter goles con Leo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!